En la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses tenemos varios canales de formación, comunicación e información. En nuestra web puedes encontrar todo lo relacionado con nosotros, quienes somos, publicaciones, eventos, noticias, etc. Impartimos formación a través del Centro Superior de Estudios Criminológicos CESEC. Puedes escuchar nuestro canal de podcast Curiosidad Criminal. Podéis ver charlas, conferencias y otros vídeos interesantes a través de nuestra cuenta de YouTube. Si eres usuario de redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. A través de nuestro aula de Criminología disfrutarás de ponencias en vivo y en directo con grandes profesionales de diferentes ámbitos de la Criminología y las Ciencias Forenses. Y si te gustan más las publicaciones tradicionales físicas en papel, tenemos nuestra revista QDC, nuestro anuario y diferentes publicaciones que podrás solicitar a través de la Biblioteca de Criminología. Si quieres disfrutar de todo esto y más, te esperamos. Buenas tardes. De todas maneras, ahora ya lo que vamos a hacer va a ser la siguiente ponencia. Doy paso a Francisco Pérez, que es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y colaborador honorífico en el Departamento de Psicología de esta universidad. Ha sido el coordinador del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela y actualmente coordina los equipos para la evaluación interna y acreditación de los títulos de grado y posgrado de la Universidad Camilo José Cela. Tiene también varios libros editados y hoy nos hablará sobre la perfilación criminal, técnica o ciencia. Muchísimas gracias y ahora le paso ya la palabra a mi querido amigo Francisco Pérez. Bueno, la ponencia que ha hecho Javier Peña y que ha hecho un poco antes, a mí me viene al pelo, ¿no? Porque precisamente si de algo vamos a hablar va a ser de tipologías criminales y de cosas de este tipo. Es una perfilación, iba a decir. Es una ponencia un poquito técnica, voy a intentar hacerla de la manera más amable o agradable posible y yo sinceramente espero que sea de vuestro interés. Básicamente, primero tengo que hacer, empezar agradeciendo a la SECCIF, bueno, pues que cuente conmigo, ya son varias ocasiones en las que nos encontramos aquí y básicamente lo que quiero hacer es una declaración de intenciones porque viendo esta ponencia mucha gente pensará que yo soy un detractor de la perfilación criminal o este tipo de cosas. Nada más lejos de la verdad, antes al contrario, soy un gran defensor de la perfilación, la enseño, he impartido cursos sobre esto, he trabajado en este tema y realmente soy consciente de que desde hace en torno a 20 años la perfilación como técnica ha avanzado muy poco porque tiene problemas científicos de fundamentación importantes que no se resuelven. Básicamente lo que yo quería era compartir con todos los que me estáis escuchando estos problemas, que los veáis, que veáis cuáles son, porque lo que me interesa como profesional de esto es básicamente que la perfilación criminal se convierta en una técnica policial más o una técnica criminalística más entre el resto de técnicas criminalísticas de las que hay. Y la primera manera para que esto sea posible es conocer precisamente los problemas que esta técnica tiene y cómo deberíamos abordarlos. Y precisamente la ponencia de Javier Peña me viene fenomenal, ¿por qué? Pues porque ya él mismo al final de su ponencia pues un poco ha ido por ahí. Bien, voy a ver si soy capaz. Vale, planteando el problema. Bueno, como veis ahí, tras un periodo de crecimiento entre 1960 y 2000, la perfilación criminal como técnica de investigación pues entra en un periodo de revisión, de crítica y de básicamente contrastación constante en la literatura. Es decir, esto pasó de ser una cosa que estaba muy de moda y que interesaba a todo el mundo a que de repente se cuestionara desde cuatro frentes. En primer lugar, se cuestiona su contrastación empírica, se dice que no tiene suficiente fundamentación empírica, se cuestiona su validez como técnica policial eficiente porque hay mucha gente que dice que en el fondo no deja de ser algo diferente de lo que hace el policía que investiga un caso. Se cuestiona su valor como técnica pericial, es decir, nunca ha estado de todo introducida dentro del ámbito judicial y consecuentemente la palabra del perfilador nunca ha tenido un valor pericial claro. Y en último término se cuestiona la formación del perfilador, es decir, se cuestiona el hecho de que quizá esto es un campo advierto a outsiders en el cual bueno, pues no está muy claro qué clase de formación tiene que tener un perfilador, si cualquiera puede ser perfilador, si cualquier persona interesada en perfilar debería poder perfilar, etcétera. Bien, ¿en qué se basa un perfil? Bueno, pues se basa fundamentalmente con total independencia de la técnica, ya sea deductiva, inductiva o abductiva. Todo perfil criminal se basa en tres presupuestos fundamentales. El primero es lo que se llama hipótesis de la homología, a saber, los criminales que exhiben comportamientos similares deberían poseer también características personales similares, es decir, deberíamos poder establecer tipologías criminales con las que trabajan. La segunda idea que subyaza un perfil es lo que se llama consistencia comportamental. Es una idea un poco tomada de la, estas dos últimas ideas están tomadas de la psicología, ¿no? Cada criminal en general tiene formas de conducta similares cada vez que actúa. Consecuentemente, analizando esas formas de conducta, deberíamos ser capaces de establecer una consistencia comportamental peculiar en esa persona. Y en tercer lugar, la tercera idea es lo que se llama diferenciación comportamental. Con total independencia de su consistencia comportamental, la forma en que un criminal actúa debiera ser distinguible de la de otro criminal cualquiera. Bien, la perfilación toma estas tres ideas y parte de la idea de que estos tres presupuestos, de que estas tres ideas están relacionadas entre sí. ¿Cómo se relacionan entre sí? Vamos a ver, si la hipótesis de la homología es cierta y, por tanto, hay tipos criminales, entonces sería necesario que existiera diferenciación comportamental para poder discernir entre los criminales y otros dentro del mismo tipo. Y esto, a su vez, nos implica que cada criminal, con independencia del tipo al que pertenezca, debería parecerse a sí mismo cada vez que actúa. Tal comportamiento único debería extenderse en el tiempo a lo largo, además, de una carrera criminal. Es decir, el criminal no solamente debería ser diferente de los demás con los que comparte tipo, sino que, además, esa diferenciación debería extenderse en el tiempo. Es decir, debería ser consistente comportamentalmente. Bueno, el presupuesto de base es sencillo. Si estos tres, si estas tres, si la relación entre esos tres presupuestos es como acabo de decir, entonces la perfilación criminal sería una técnica eficaz y todo sería un mundo de miel y leche, como quien dice. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no está claro que esto sea exactamente así. ¿Por qué? Básicamente porque tradicionalmente, sobre todo hasta el año 2000, como decía antes, se ha aceptado, sin mayor discusión, que estos tres presupuestos son ciertos y que se relacionan, como he dicho. La consistencia y la diferenciación comportamental vendrían avaladas por los avances en el ámbito de la psicología de la personalidad, hasta ahí de acuerdo. Y si la consistencia y la diferenciación funcionan, entonces la homología también debería funcionar. Bueno, pues a día de hoy ninguna de estas ideas está científicamente probada. Este es justamente el problema que tenemos con la perfilación. Y, bueno, un poco el planteamiento que habría que hacerse es qué tendríamos que hacer para probar o para demostrar empíricamente esto, para poder establecer que estas tres ideas son correctas. Bien, en primer lugar, la perfilación, y lo digo como perfilador, tiene un sesgo de circularidad bastante claro. ¿Por qué? Primero, porque hay una simplificación de la cuestión en la medida de que los rasgos de personalidad no son directamente observables. Y esto es una premisa de la psicología de la personalidad elemental. Es decir, precisamente si hay que elaborar técnicas psicométricas para medir la personalidad, realizar anámnesis, estudios de caso, etcétera, etcétera, es porque la personalidad del sujeto no se muestra a las claras, sino que es deducida, en todo caso, o inducida a partir de su conducta. Y esto nos lleva permanentemente al establecimiento de este círculo que se repite permanentemente. Dado que los rasgos de personalidad, es decir, las características personales del agresor, no se pueden observar directamente, deberían poder inferirse siempre desde su comportamiento en la escena del crimen. Y aquí viene la gracia. Claro, al mismo tiempo, toda conducta en la escena del crimen debería necesariamente depender de las variables del agresor. Con lo cual, entramos en este lío de qué es antes, el huevo o la gallina. Es decir, qué es antes, la escena del crimen o la personalidad. Qué es antes, la personalidad o la escena del crimen. Entonces, la personalidad la explicamos desde la escena y la escena la explicamos desde la personalidad. Bien, no existe evidencia empírica de que este círculo sea cierto. Y además, los datos que tenemos para tratar de ver si este círculo es cierto son totalmente anecdóticos. ¿Por qué decimos que anecdóticos? Básicamente porque los estudios que tratan de establecer este círculo tienen muestras muy pequeñas, muestras que no son generalizables, sesgos teóricos, problemas metodológicos, ignoran sistemáticamente los datos que los contradicen y además, y esto es lo peor de todo, contravienen uno de los principios más elementales de la psicología de la personalidad. Es decir, la influencia de las variables situacionales. Es decir, la influencia de la situación presente en la que el sujeto se comporta. Bueno, ni qué decir tiene que hay un problema de fondo aquí teórico, epistemológico, bastante serio. A saber, toda teoría científica, para poder funcionar con rigor debe ser falsable. Es decir, debe aceptar que puede estar equivocada. Y si establecemos circularidades, esto es imposible. Bueno, ¿qué tenemos que decir sobre las variables situacionales? Bueno, yo soy máster en psicología y he estudiado esto mucho. Enseño psicología de la personalidad, enseño psicología criminal. Y evidentemente, cuando hablamos de variables situacionales, estamos diciendo que estos son los factores en los que una persona que se encuentra en un ambiente concreto, presente, ve afectada su conducta. Bien. Toda conducta, para empezar, no es un reflejo directo y repetitivo de uno o varios rasgos de personalidad latentes. Esto no es así. Hay muchas conductas que son meros hábitos o conductas que son puntuales. Es decir, uno va al cine un día, pero no va al cine todos los días. ¿De acuerdo? Por tanto, no se puede decir que ir al cine un día forme parte de su personalidad. Y además, estos rasgos de personalidad que no son observables y que están mediados por circunstancias ambientales situacionales, también están a su vez mediados por variables de carácter biológico a las que llamamos temperamentos o variables temperamentales o antiguamente se llamaban variables caracteriales. Con lo cual, veis allá abajo esas cuatro bolas en las cuales tenemos los rasgos de personalidad, que son fijos, la situación en la que se encuentra el individuo, que es variable, y el temperamento, que es una predisposición biológica. Y la suma de todos esos tres elementos es la conducta concreta. Bien. El problema de la perfilación, que presupone el rasgo, no explica la situación e ignora por completo el temperamento. Tal y como está establecida o defendida hoy en día. Claro, ¿cómo se defienden habitualmente los perfiladores de esto? ¿Cómo tendemos a defendernos? Bueno, tradicionalmente la perfilación se ha defendido de esta crítica argumentando que el comportamiento criminal es multidimensional y que por consiguiente los criminales adscritos a un tipo criminal podrían comportarse de maneras similares por muy diferentes motivos. Bueno, los estudios que nos encontramos, todos los estudios que se han realizado hasta la fecha, parecen demostrar justo lo contrario. Existe una diferenciación comportamental entre los criminales que afecta la eficacia de los perfiles y que se relaciona con el hecho de que, a día de hoy, no parece existir un modo de determinar qué comportamientos distinguen a unos criminales de otros y cuáles no. Es decir, esto pone en cuarentena la teoría de los tipos criminales. O dicho de otra manera, pone en cuarentena la teoría de la homología. De que podamos ascribir cualquier conducta criminal a una tipología criminal previamente establecida. Que esto era justamente lo que hemos estado viendo en la ponencia anterior con Javier Peña. Es decir, el concepto de criminal, el concepto de lo que es crimen, va evolucionando y además está muy mediado sociológico y culturalmente y, consecuentemente, no se pueden establecer tipos criminales más allá del hecho de que queramos o pretendamos establecer explicaciones orientativas, pero por supuesto no generalizables y por supuesto no universalizables, al punto de que las tipologías criminales permanentemente adolecen de este problema. A saber, que nos encontramos constantemente criminales que no encajan dentro de ellas. ¿Podríamos ir más lejos todavía con el problema? Otras variables personales de carácter sociodemográfico, como la edad, el estado civil, estar trabajando o en paro, tener hijos o no, la etnia, estar padeciendo una enfermedad. Bien, todo esto no forma parte de la personalidad del individuo. Antes, al contrario, son variables situacionales coadyuvantes que contribuyen de manera más o menos directa a la modelación y ajuste de su conducta en un contexto específico. Como vemos, por todas partes, la tesis de la homología se nos derrumba. Es decir, nos vemos en la imposibilidad de establecer tipos criminales fijos desde lo que trabajar. Bueno, habitualmente se ha trabajado con dos técnicas de perfilación. Que, sobre todo en el caso de la que yo llamo técnica FBI o técnica BEA, Behavioral Evidence Analysis, la hemos dado por buena básicamente porque nos han dicho que es buena. Pero no existe ni una evidencia empírica de que esa técnica de perfilación sea buena y funcione. Digamos que la diferencia entre ambas técnicas, que son fundamentalmente deductivas o inductivas, se diferencian en el tipo de enfoque que emplean. La técnica ideográfica, es decir, la técnica FBI, se centra en el caso individual, en las características del crimen específico y a partir de ellas decide sobre el criminal que lo podría haber cometido. Esto es un enfoque cualitativo-deductivo. Mientras que la técnica nomotética, que es la que proponen gente como, por ejemplo, la Investigative Psychology, de Cantor y Donna Youngs y todo este tipo de técnicas, se centran, al contrario, en el estudio de grupos o colectivos criminales para inferir, a partir de informes estadísticos, desde las características propias del caso que se perfila. Por ejemplo, aquí esto sería un enfoque cuantitativo o inductivo. Es decir, en la primera vamos, en la FBI, vamos desde una teoría hacia abajo, mientras que la técnica nomotética, en la técnica de la psicología investigativa, por ejemplo, iríamos desde abajo hacia arriba. Bien, ¿cuál es el problema de ambas técnicas? La primera, la ideográfica, la FBI, la de toda la vida, esta que nos envenden en las películas como si fuera la panacea universal, esto que hacen los dementes criminales y que, por supuesto, es absolutamente falso. Parte del presupuesto, por otra parte, nunca ha demostrado, de que la homología existe. Punto. No se cuestiona. Hay tipos criminales y ya está. ¿Qué tipos criminales? Los que nosotros decimos que hay. Y se acabó. Y, por tanto, no se cuestiona este tipo de elementos, de manera que busca tipologías motivacionales entre los criminales antes que tipologías estadísticas desde la que realiza el perfil. Es decir, la técnica ideográfica, la técnica FBI, se agarra al hecho de que comprender al criminal es comprender sus motivos. Si es que esto en algún caso es posible. Ya hemos visto con Javier Peña antes que, precisamente, lo que nos encontramos es que comprender los motivos criminales posiblemente sea una de las cosas más difíciles que hay. Bien. La técnica investigativa, es decir, la técnica nomotética, lo que hace es que necesita necesariamente que la homología sea cierta. ¿Por qué? Porque todo el estudio estadístico y el reparto estadístico que hace de los criminales en tipos tiene que ser empíricamente corroborado. ¿Para qué? Para ser funcional y poder establecer un perfil coherente. Evidentemente, esto lo que significa es que ambas técnicas tienen problemas con su validación empírica. Vamos a ver. La técnica FBI, por ejemplo, tiene estos nueve eventos que son cuestionables. En primer lugar, el acto criminal se explica siempre por algún problema mental. Bueno, vamos a ver. No hay razón alguna para suponer que todo criminal sea sistemático o no esté movilizado por algún tipo de patología mental. No hay ninguna razón para suponer esto. Es más, la evidencia estadística lo que prueba es justamente lo contrario. Que, precisamente, las personas que menos delinquen son las que tienen problemas psicológicos. Dos, no se basen en evaluaciones psicológicas sistemáticas. La mayor parte de las explicaciones de los procesos mentales de los criminales que propone la técnica del FBI, la behavioral evidence analysis, y así como otras que hay de carácter deductivo, como pueda ser la de Jiki, como pueda ser la de Holmes y de Burger, en fin, todo este tipo de tipologizaciones que parten de características motivacionales del criminal, se encuentran con que se apoyan en presupuestos previos, muchos de ellos, por cierto, de corte psicoanalítico, y no en datos surgidos de una evaluación psicológica consistente. Es más, si estas evaluaciones existen y la gente del FBI nos lleva prometiendo y perjurando que existen, lo cierto es que nunca se han hecho públicas. Así que no sabemos qué tipo de evaluaciones son, cómo se han hecho, quién las ha hecho y qué resultados han obtenido. Consecuentemente, podemos perfectamente pensar que o no las tienen o que los resultados de esas evaluaciones son inconcluyentes. Tercero, la técnica deductiva ignora sistemáticamente toda evidencia contradictoria, es decir, se basa en datos ad hoc, en datos bajo los cuales esa misma técnica se cumple. Es más, todo hecho que contraría la teoría de base en la que se basan los perfiladores es ignorado, de manera que incurre constantemente en sesgo de confirmación. De hecho, todos los informes históricos, y esto podéis comprobarlo en la literatura porque, bueno, yo tengo por aquí, por casa, 50 o 60 libros escritos por diferentes gentes que han trabajado por el FBI, Mark Safaric, Mark Dietz, Ressler, en fin, todos los informes que tenemos históricos sobre esto, se basan en relatos biográficos de casos escogidos por los propios perfiladores en los que esa técnica pareció tener éxito. Por tanto, la evidencia que hay es totalmente anecdótica. No tenemos una evidencia de base real, una evidencia empírica científicamente demostrada de que esto realmente funcione. En siguiente lugar, la famosa dicotomía que se establece entre asesinos organizados y desorganizados y tal, carece de cualquier base científica. De hecho, es más una clasificación de corte narrativo, es decir, un relato de casos. No existe en la literatura científica evidencia datos de ningún tipo que sostenga esta distinción. De hecho, y os vais a caer de espaldas, resulta que esta distinción, hasta donde se sabe, se basa únicamente en seis estudios de corto alcance que ha hecho el FBI a lo largo de 70 años con muestras sesgadas, es decir, con poblaciones carcelarias de internos que se han prestado a los estudios voluntariamente en las que se trabajó con entrevistas no estructuradas y de los que existe poca información porque tampoco se han publicado jamás. De hecho, hasta donde yo sé, solo se publicó el primero, el que hicieron Ressler y Douglas en los años 70. En quinto lugar, tenemos que esta clasificación es artificiosa. ¿Por qué? Pues porque es abierta y además no excluyente. De hecho, no alcanza ni tan siquiera la mayor parte de los casos conocidos. Por eso se inventó el concepto de criminal mixto. El criminal mixto en realidad es un cajón de desastre. Es el criminal que no me encaja en lo que yo llamo organizado o en lo que yo llamo desorganizado. Es decir, mixto puede ser prácticamente el 90% de los criminales conocidos. En sexto lugar, no explica las razones o razones de que un criminal necesite repetir. Es decir, no explica el porqué de la sistematicidad de la conducta criminal, sobre todo en los criminales de carácter serial. ¿Por qué? Pues porque parte de un presupuesto ad hoc. Es decir, dicen, bueno, todo criminal que repite, simplemente repite porque repite. ¿De acuerdo? Porque sus características psicológicas le invitan a hacerlo y tales características se explican simplemente porque repite. De manera que no hay explicación sobre esto. En séptimo lugar, nos encontramos que es una teoría que no es extrapolable a la población general. No predice. ¿De acuerdo? Es decir, no nos dice absolutamente nada acerca de casos desconocidos. Y tampoco nos permite anticipar conductas criminales futuras. Simplemente, pues cuando yo predigo que cierto criminal va a repetir, bueno, si se da el caso de que repita, pues he tenido razón. Y si se da el caso de que no repite, pues entonces me he equivocado y es porque este criminal está jugando conmigo o lo que sea. Consecuentemente, es una técnica que no tiene ningún carácter predictivo. En octavo lugar, ¿qué nos encontramos? Porque confunde conceptos de manera completamente arbitraria. Por ejemplo, ¿no quedan claros los límites entre fantasía y planificación? Luego veremos un ejemplo muy divertido de esto. Es decir, arbitrariamente parece que los técnicos aplican el concepto de fantasía a lo que quieren, el de planificación a lo que les parece y del mismo modo confunden constantemente conceptos como motivación y personalidad. ¿Tiene explicación que esto ocurra? Hay que entender que se trata de una técnica que no han desarrollado expresamente psicólogos o gente especializada en psicología, sino gente que se ha dedicado a la investigación policial convencional y que se han reconvertido en perfiladores generando toda una tradición investigativa. La mayor parte de estos problemas, como digo, son extensibles al resto de clasificaciones y tipologías de carácter predictivo. Bien. Por ejemplo, aquí vamos a ver una muestra de conceptos no operativos. Estos son dos casos que cita Godwin, hay muchos más, ¿eh? Si nos ponemos a revisar la literatura nos encontramos mucho más uso de conceptos no operativos y disfuncionales como este. Primero, en un caso, los perfiladores del FBI explicaron la postura antinatural del cuerpo de la víctima que presentaba una letra que fue representada por el criminal o fue colocada en la escena del crimen representando una letra al alfabeto hebreo como una muestra ardua de planificación, no de fantasía. Es decir, el asesino había planificado hacerlo así. Pero al mismo tiempo, pocas páginas después, explicaron que las complejas técnicas de inmovilización que el criminal había empleado para inmovilizar a la víctima eran una evidencia de fantasía, no de planificación. Es decir, el asesino parece ser que para lo que al perfil del FBI le interesaba era planificador y para lo que al perfil del FBI le interesaba era fantasioso. A mí me parece, desde un punto de vista meramente objetivo, que si el asesino ha sido tan planificador para colocar a la víctima de determinada manera, imagino que habrá sido igual de planificador para establecer unas técnicas de inmovilización determinadas. No tiene mucho sentido que fantasía y planificación se confundan de esta manera. Es decir, realmente están operando como conceptos sinónimos, cuando evidentemente no lo son. Caso 2. En otro caso nos encontramos también una paradoja bastante curiosa. Un criminal sexualmente competente, inteligente, normadaptado y que se desplazaba en coche, es decir, una persona perfectamente organizada, comete un crimen espontáneo y brutal, abandonando a la víctima en el lugar del crimen sin mayor conciencia forense. Este caso lo analizaron dos perfiladores. El perfilador 1 dijo que era un asesino organizado. El perfilador 2 dijo que era un asesino desorganizado. Sorprendente. Bien, esto, y ya os digo que la técnica FBI está llena de, las técnicas deductivas están llenas de esta clase de paradojas. Bueno, esto ha motivado que el FBI desde muy pronto empezase a tener problemas en los tribunales. ¿Por qué? Pues porque los peritajes se hacían dudosos. Tanto es así que el testimonio de un profiler ante los tribunales americanos goza de escasa evidencia empírica y no se reconsidera una técnica de investigación policial seria, por lo que los abogados defensores la desmontan fácilmente. Tanto es así que hay libros por ahí de abogados defensores que se han enfrentado los perfiladores del FBI que los han conseguido se autorizar y uno de ellos llegaba incluso a decir que esto de la perfilación tal y como el FBI la propone es poco menos que hacer vudú, que no vale para nada, que es adivinación, que es casi como investigación psíquica. Bien, los criminales norteamericanos esto lo han aceptado. Básicamente por ello el FBI muy inteligentemente cambió el nombre a la técnica y ya al técnico perfilador del FBI no se le presenta ante los tribunales como perfilador o como profiler, sino que se llama CIA, Criminal Investigative Analysis, lo cual parece ser que le da cierto sesgo de cientificismo. Bueno, es evidente que esto es un arreglo estético. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cambiar el nombre de algo no lo hace ni mejor ni más respetable, simplemente lo llamamos de otra manera. Vamos a hablar ahora de los problemas que nos encontramos con las técnicas inductivas. Pero antes me dijo la organización del evento que tenía que decir la palabra clave de este vídeo y me dijeron que la palabra clave de este vídeo era hombre. Repito, la palabra clave de este vídeo es hombre. ¿De acuerdo? Bien, tomad nota. Prosigo. Problema de las técnicas de carácter inductivo. En primer lugar, pues antes referenciado el problema de la homología. Es decir, es teóricamente imposible determinar tipologías criminales fijas y invariantes a partir de datos estadísticos. Pues básicamente por un procedimiento estadístico que se utiliza mucho en esta técnica que se llama escalamiento multidimensional. No os lo voy a explicar, pero en fin, si os metéis en la barrita de Google y ponéis escalamiento multidimensional y tal, veréis en qué consiste. Es un procedimiento estadístico que se utiliza mucho en el mundo del marketing, en el mundo de la economía y etcétera. Bien, básicamente la técnica inductiva, tal y como se propone hoy en día, tiene cuatro problemitas que no son fáciles de resolver. El primero, pues que las muestras son pequeñas, son poco significativas y son escasamente predictivas. Le pasa un poco lo que a lo anterior. ¿Por qué? Pues porque los estudios que se realizan, y esto le ocurre mucho, fijaros que muchos de los problemas de la técnica deductiva ya los propuso Cantor y Cantor en cierto sentido también se encuentra con este problema cuando trata de fundamentar su técnica. Por ejemplo, la Investigative Psychology. ¿Por qué? Pues porque las muestras, los estudios de los que se dispone son siempre poblaciones delincuenciales. Se trabaja siempre con población delincuencial, es decir, población sesgada, no se trabaja nunca con población general, lo cual ya de entrada presupone que como todos son delincuentes, todos van a tener conductas criminales. Y además se hacen a posteriori, nunca a priori, es decir, nunca se predice si el criminal va a delinquir o no, sino que siempre se trabaja con criminales que ya han delinquido al menos una vez. Y además tenemos un problema añadido, y es que estas muestras no reportan resultados homogéneos que permitan anticipar respuestas preventivas. Ya veremos luego por qué ocurre esto, pero muy probablemente sea precisamente por el peso de las variables situacionales que las técnicas de perfilación tal y como están diseñadas ahora no tienen en cuenta y que hacen muy difícil que cualquier tipo de tipología elaborada inductivamente a partir de estadísticas locales sea generalizable a otras poblaciones de otros lugares. El hecho de que se trabaje siempre con muestras pequeñas y que tengamos estas dificultades estadísticas, pues hace que las tipologías establecidas siempre sean débiles o cuando menos no cerradas. En segundo lugar, se presupone que criminales con características similares, ya sean personales, vitales, del tipo que fuere, cometerán crímenes similares, pero como digo, se ignoran permanentemente las variables situacionales. Es decir, se parte del principio indemostrado y muy posiblemente indemostrable, y mirad que me duele decirlo, porque yo fui un ferviente creyente en todo esto, y debo decir la palabra y subrayarla, debo decir creyente y subrayarlo en rotulado fosforito, de que los tipos criminales están en relación directa con el comportamiento criminal observado. Pero esto evidentemente no es así. ¿Por qué? Porque se ignora por completo las circunstancias personales en las que el criminal se está desenvolviendo. No sabemos nada acerca de la persona del criminal y en qué situación personal se encuentra. Por tanto, no podemos comprender absolutamente nada acerca de su motivación. Fijaos lo que ocurre aquí. Es decir, mientras que la técnica FBI, la técnica deductiva, presupone las motivaciones, las da por supuestas, cuando en realidad es parte de un principio teórico ad hoc establecido que nunca ha sido demostrado, aquí ocurre justamente lo contrario. Tenemos mucha información estadística acerca de lo que los criminales hacen, pero no sabemos ni una palabra acerca de las motivaciones personales circunstanciales en las que el criminal se mueve. Bien, así por ejemplo, no tiene en cuenta cosas como los factores de riesgo y protección inherentes a la conducta criminal, el modo en que ambiente, personalidad y temperamento se relacionan entre sí, las variables cognitivas del sujeto, y cómo todo esto se modula para generar determinados comportamientos. Veamos, un ejemplo muy sencillo y que cualquier persona que hayáis estudiado criminología o que tengáis interés en esto y hayáis visto un poquito de psicología de la delincuencia o de psicología criminal, comprenderéis enseguida. Lo que en un contexto determinado puede motivar a una persona a ejercer formas de violencia expresiva o reactiva, como sentirse agredido, sentirse ofendido, etcétera, en otro contexto diferente puede inducirla a poner en marcha formas de violencia instrumental, es decir, de violencia proactiva, que básicamente lo que busca es control, beneficio personal, etcétera. Y estamos ante la misma persona. Tercero, no se explica, como veis en la diapositiva, por qué hay criminales con características similares que cometen crímenes muy diferentes, incluso dentro del mismo tipo delictivo. ¿Por qué? Pues porque ignorar todos los elementos de los que venimos hablando pone en cuestión la hipótesis misma de la homología. Que dos personas roben y que lo hagan exactamente del mismo modo no implica que sean el mismo tipo de persona. Y esta es justamente la cuestión. Dicho de otra manera, o para que lo veamos de un modo mucho más sencillo, que dos personas vayamos al cine a ver la misma película no implica que seamos el mismo tipo de persona. Este es el tema, ¿no? De la misma manera que ambas personas roben de maneras diferentes no implica tampoco que sus características personales sean distintas. O poniendo el ejemplo de antes, dos personas pueden ir al cine a ver la misma película y ser personas muy parecidas. ¿Cómo diferenciamos esto? ¿Cómo lo discernimos? Sencillamente no podemos. Es decir, todo esto se presupone, pero nunca queda demostrado. Y por último, encontramos ahí que los resultados no son extrapolables entre diferentes poblaciones. En efecto, las tipologías que pueden detectarse en la población delictiva de una ciudad o de un país podrían variar entre ciudades y países debido a cosas como los cambios en los patrones culturales, los cambios en los patrones psicoeducativos, los cambios en los patrones sociológicos, etc. Es decir, la hipótesis de la homología solo sería asumible en relación a un crimen local a partir de estadísticas locales, pero nunca con respecto al crimen en general. O dicho de otro modo, la hipótesis de la homología a mí me sirve si trabajo con una población local de ladrones de la ciudad de Madrid o de la ciudad de Valladolid o de la ciudad de Cuenca o de la ciudad de Nueva York, pero no me vale la misma tipología criminal que puedo establecer a partir de esas estadísticas para evaluar el crimen en la ciudad de Pekín. Básicamente porque en la ciudad de Pekín los contextos son muy distintos y por tanto las variables situacionales son radicalmente distintas a las que ocurren o las variables ambientales o psicoeducativas son radicalmente distintas a las que pueden ocurrir en la ciudad de Nueva York o en Estados Unidos. Bueno, de hecho, esto lo habéis vivido todos y cada uno de vosotros y habéis viajado un poquito por el mundo. Es decir, yo hace dos veranos estuve en Berlín y ahí Berlín me pareció una ciudad maravillosa, un ambiente magnífico y tal. Y entonces se me acercó un berlinés con el que estaba, conocí a un berlinés con el que estaba hablando y me dijo, ojo, no te confundas, el tipo de vida de Berlín no es el tipo de vida alemán. El tipo de vida de Berlín solo existe en Berlín. En cuanto te alejas de Berlín 60 kilómetros alrededor ya entras en otra dimensión. ¿De acuerdo? Para que veáis de qué estamos hablando. Bien, esto es el viejo axioma, es un axioma viejísimo porque este mismo problema ya se encontró en el siglo XIX cuando los primeros estudiosos de la estadística moral empezaron a analizar las estadísticas criminales de la población franco-belga. Esto fue lo que le permitió, por ejemplo, a la Casañe decir aquel célebre axioma, aquel célebre adagio con el que yo estoy bastante de acuerdo que dice que cada país tiene los criminales que se merecen o no, mejor dicho, cada sociedad tiene los criminales que se merecen y es cierto, es decir, parece ser que cada sociedad y cada momento histórico, cada contexto histórico-cultural genera determinado caldo de cultivo para que se cometa determinado tipo de crímenes y además de determinada manera. Bueno, por ejemplo, como antes hemos hecho, también os voy a poner dos ejemplos, House trató de comprobar, House en el 97 trató de comprobar la teoría de que el comportamiento criminal de una tipología de violadores variaría en relación a sus antecedentes delictivos, ¿no? Cosa que es fácil de presuponer a partir del presupuesto de la homología. Bueno, pues se encontró justamente que en la mayor parte de los violadores estudiados los antecedentes eran similares y perfectamente intercambiables con total independencia del tipo de violador. Es decir, eran gente con los mismos antecedentes exactamente iguales en su mayor parte. Consecuentemente, elaborar una tipología de violación sólo por lo que el violador había hecho en la escena del crimen era completamente absurdo. De hecho, parece ser que eran personas con antecedentes muy parecidos y prácticamente similares. Es decir, la estadística no servía de nada aquí. Cantor y Fritz son ellos mismos, ellos dos, Cantor trató de establecer el principio de la homología realizó un estudio basado en las conductas en la escena del crimen de un grupo de pirómanos a los que dividieron en cuatro tipos. Bueno, esperaban encontrar diferencias psicológicas entre los perpetradores de los incendios que corroborasen su tipología. Bueno, lo cierto y verdad es que no lo consiguieron. Es decir, teníamos cuatro tipos de incendiarios que pretendidamente deberían tener a más conocidos que podían ser estudiados a los que se estudió y se esperaba que se iban a encontrar diferencias en su motivación psicológica y se encontró que eran cuatro tipos de personas que trabajaban a la hora de quemar algo de maneras completamente diferentes y sin embargo eran personas cuyas motivaciones eran prácticamente las mismas. Con lo cual, perfilarlas resultaba inútil. ¿Por qué? Porque podías estar buscando a cualquiera de ellos con tal independencia de lo que hubieran hecho en la escena del crimen. Y esto es un grave problema. ¿Por qué? Pues porque, mirad, nos pone en entredicho. A mí me pone en entredicho. Me cuestiona. Yo llevo un montón de años enseñando esto y de repente me encuentro con toda esta información y digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que quizá, quizá, la manía que tenemos en las ciencias humanas, no solamente en criminología o no solamente en psicología o no solamente en sociología, sino en las ciencias humanas en general, en las humanidades, de tipificar a los seres humanos, siempre induce al fracaso. Porque ninguna tipología es cerrada. Las tipologías, en todo caso, son orientativas y en la mayor parte de los casos son muy orientativas. ¿Por qué? Pues porque no permiten, no permiten encasillar a todos los sujetos. De hecho, encasillan solamente a los sujetos que tú estudias y la muestra que vas a estudiar siempre va a ser pequeña. Por ejemplo, Doan y Snook pusieron de manifiesto que posiblemente el problema de la perfilación basada en técnicas investigativas resista en dos hechos. Primero, no comprender que criminal es homologable siempre con matices con otros de su entorno y no con respecto a tipologías generales cerradas. Y dos, las tipologías que se manejan en criterios, se basan siempre en criterios psicológicos que son de corte genérico e incuantificable de forma objetiva dentro de una polución general. Es decir, ni el tipo explica la conducta ni la conducta permite inferir tipos. O dicho de otro modo, al final trabajamos con estadísticas y con correlaciones que son muy débiles. Pensad por un momento en algo tan objetivable como es la altura y el peso. Cabe pensar que si la altura media de la población española en general es de 1,75, por la calle la mayor parte de la gente que te vas a encontrar es de 1,75. Bueno, pues eso no ocurre. Te encuentras mucha gente más baja de 1,75 y mucha gente que está por encima de 1,75. ¿Por qué? Porque 1,75 sencillamente es una media de medidas de alturas. No es más que eso. Por tanto, decir que la estatura media de la población general o la renta media de un país es esta, sencillamente es incurrir en un error de bulto, en un error de apreciación. Es un dato orientativo, pero no es un dato cerrado. ¿De acuerdo? Y esto pasa cuando medimos cualquier cosa dentro de lo humano. Bien, cualquier investigador que trate de perfilar de manera inductiva haría bien en tratar de olvidarse de esto de los tipos psicológicos o de las motivaciones psicológicas. ¿Qué sería realmente útil? Lo verdaderamente útil sería concentrarse en la comprensión de aquellos aspectos sociodemográficos que son objetivables de la población con la que se trabaja. Y este, por ejemplo, en el ámbito de la perfilación geográfica ha dado mucho éxito. ¿Por qué? Pues porque la perfilación geográfica todos los datos con los que trabaja son datos que son perfectamente objetivables. Es decir, si el criminal ha actuado aquí, ha actuado aquí. Si se ha desplazado desde A hasta B, se ha desplazado desde A hasta B. Y eso no es interpretable. Ni hay que hacer inferencias, ni hay que deducir nada. Simplemente, una vez que se tiene toda esa información, cabe establecer, bueno, pues todo un patrón de los movimientos del criminal, dónde ha ido, por qué ha ido allí, por qué puede haber ido allí, etcétera. Bien, quizá esta objetivación del perfil que han conseguido hacer gente como Rosmo y compañía dentro del ámbito de la perfilación geográfica porque trabajan con datos perfectamente asumibles, controlables, objetivos y que no admiten interpretación, quizá esa sea la manera de empezar a trabajar para resolver este problema. Ep, 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 ¿qué está pasando aquí? Esto se me está yendo de varas. Un momentín. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Voy a ir, no me quiero enrollar, sé que esto es duro de digerir, voy a ir yendo hacia el final ya de la presentación. Bueno, pues nos encontramos con que, aparte de que no he querido hacerla demasiado larga, básicamente porque, bueno, el tiempo es limitado y tampoco quería extenderme mucho, y yo tengo cierta tendencia a ser verborreico. Bien, las consecuencias, en primer lugar, ha sido obvias, tras un tiempo de expansión, la técnica de la perfilación es tan entredicho a causa del inevitable cuestionamiento de sus fundamentos científicos y nos encontramos con que prácticamente no avanzado en los últimos 30 años, es decir, se siguen haciendo perfiles prácticamente como se hacían en la década de 1980, persisten dentro del campo de trabajo muchísimos prejuicios, clichés y estereotipos opinables, como por ejemplo todas estas dicotomías entre los organizados y los desorganizados y todas estas historietas, perdonadme que lo califique así, pero son historietas. Tercero, la capacitación y la especialización de los profesionales que trabajan en esta técnica está en cuestión, es decir, ¿por qué? Pues porque ha llegado a un punto en el que se asume que cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común y algo de conocimiento de criminología, de psicología, un conocimiento tampoco muy profundo, medianamente formado, podría dedicarse a perfilar, lo cual, dicho sea de paso, ha abierto paso a un intrusismo brutal dentro de todo esto. En cuarto lugar, no ha logrado convertirse en una técnica de investigación científica dentro de los estudios policiales al mismo nivel que otras, cuando precisamente sea lo deseable, es decir, lo deseable sería que la perfilación si realmente lograra establecer un criterio científico de base profundo, sólido, entrase por derecho propio dentro del ámbito de la criminalística y, evidentemente, su valor como herramienta jurídico-pericial está en cuestión. Claro, esto no es una cosa que yo diga, si buscáis literatura por internet y os aseguro que hay muchas, sobre todo, hablando de todas estas cosas publicadas a partir de 2007, 2008 hasta hoy, encontraréis con que existe o se encontraréis con que existe infinidad de trabajos realizados con muestras policiales, con muestras jurídicas, muestras de abogados y jueces, muestras de expertos en salud mental, que arrojan estas ideas en torno a la perfilación criminal. En general, podríamos decir que en los países anglosajones aún goza de cierta consideración respetable, si bien es cierto que en el ámbito jurídico se elude el concepto de profiling, porque despierta animadversión entre la profesión jurídica, ya que es una denominación que la dota de tintes subjetivos siempre sospechosos, pero esta buena imagen ya empieza a encontrarse en retroceso en muchos países en los que de hecho no ha llegado ni a implementarse del todo, como por ejemplo España, donde sigue siendo una técnica con una penetración vamos a decir débil. De acuerdo, de hecho, por ejemplo, encuestas hechas con policías, básicamente se encontró con policías en España, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en muchos sitios, incluso en entornos anglosajones, donde esta técnica está muy metida ya dentro de la investigación policial, se encontró con que la mayor parte de los policías que pedían un perfil no lo pedían porque necesitasen averiguar las características de un agresor al que no localizaban, que esto era algo que se hacía cuando estaban ya absolutamente desesperados, sino fundamentalmente porque lo que querían era corroborar su punto de vista o su propio punto de vista acerca de la investigación que estaban realizando. Es decir, pedían a la perfilación corroboración externa, oye, a ver si tengo razón en esto, con lo cual realmente no se estaba utilizando la técnica para lo que fue predefinida en un primer momento. La cultura popular, por ejemplo, el cine, la serie de televisión, todo esto tira lo suyo, las series tiran lo suyo y bueno, pues han hecho que uno vea mentes criminales y se toque la barbilla y diga, esto es interesante, esto parece que funciona. Bueno, es que realmente la imagen que vende series como mentes criminales y todo este tipo de historias de lo que hace un perfilador es absolutamente disparatada, es decir, lo que están vendiendo ahí es un trabajo de adivinación en frío o de tarotista, no sé muy bien cómo llamar a eso que hacen allí. Bien, la técnica, como digo, a causa de las cuestiones científicas que se usan, no ha logrado colocarse entre las técnicas criminalistas fundamentales. ¿Cuál es la opinión generalizada que hay de nosotros? Fundamentalmente los especialistas de estos campos, de la psicología, la policía, el derecho, opinan que se trata de una técnica útil, que tiene cierta utilidad, pero solo es apropiada para fenomenologías criminales muy específicas o muy concretas, válida únicamente a título consultivo, como última opción en caso de completo desconcierto, o bien, o bien, para corroborar el propio punto de vista del investigador acerca del delito. Estas son las opiniones más extendidas. Y esta es una percepción errónea, evidentemente, generada por la falta de fundamentos que nos apuntalen como técnica cuando la verdad es que esta técnica si se aplica bien, con rigor y prestando la debida atención a las limitaciones científicas inherentes que tiene y que yo creo que se podrían resolver, aunque eso sería, yo ya estoy trabajando en eso junto con otro equipo de investigadores y sería cuestión de dedicarle a ello prácticamente otra ponencia entera, pero son limitaciones que se podrían solventar. Lo cierto es que la técnica tiene una utilidad importante, es decir, se ha muestrado muy útil en muchos casos, se orienta bien, etcétera, etcétera. Muestra razonable esta certificacia cuando, ya digo, cuando se tienen claras cuáles son las limitaciones que tiene cuando se trabaja con rigor de adecuación y sobre todo y muy importante, cuando no se incurre en el error de la televisión. Es decir, cuando no se promete ni imposibles, cuando se le explica a la gente al que se le está facilitando el perfil qué es exactamente lo que se les... Por otra parte, los estudios que se han realizado en relación a mostrar que los expedientes en perfilación generan informes más precisos, eficientes y útiles como los que hayan hecho Coxys y sus colaboradores, pues han arrojado resultados positivos pero no concluyentes, lo cual contribuye básicamente a que el campo lentamente se ha ido abriendo a outsiders, a gente que viene de fuera con escasa formación, con escaso conocimiento que tienden a cometer el error de confundir la perfilación criminal y lo que la perfilación pretende como técnica con la investigación policial en el sentido estricto que es otra cosa totalmente distinta. Me voy a ir marchando a las conclusiones para ir acabando y voy a intentar después de todo lo dicho no dejaros un mal sabor de boca sobre todo a las personas a las que esto os interesa. Como veis ahí en la diapositiva pongo conclusiones, todo tiene arreglo. Claro, evidentemente, la perfilación como decía antes tiene un porcentaje de eficacia razonable. El problema es que no la tenemos bien fundamentada científicamente. quizá si prescindiéramos de esta obsesión por los tipos y por las homologías y por este tipo de historias y nos olvidásemos de todos estos estereotipos, clichés y rollos raros que han venido durante los últimos 50 años influyendo sobre esto quizá por ahí empezaríamos a avanzar. Segundo lugar, se debe investigar más a fin de fundamentarla y sobre todo para establecer con claridad cuál es la diferencia entre lo que hace un perfilador y lo que hace un policía. Es decir, la perfilación no es investigación policial. La investigación policial es lo que hace un señor a pie de calle todos los días persiguiendo unas ideas, otras, unas pistas, otras, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, el trabajo policial en ese sentido es esto. El perfilador hace una cosa completamente diferente. En tercer lugar, habría que alejarla de los clichés y tópicos anecdóticos de los que se han servido históricamente sus promotores. Es decir, se necesitan datos confiables y no teorías ocurrentes. Hay que tener en cuenta que durante muchísimo tiempo los perfiladores, sobre todo en el entorno anglosajón, estuvieron haciendo un gran esfuerzo por penetrar dentro de la maquinaria policial. Y esto les llevó a establecer muchísimo autobombo y a publicar muchísimos libros de contenidos cuestionables y a decir muchas cosas bastante discutibles en torno a esto. Bueno, pues quizá deberíamos olvidarnos de todas estas ocurrencias y empezar a trabajar en serio en otra dirección. Tercero, abandono, o sea, en cuarto lugar, habría que abandonar toda esa terminología falaz y falsa de la perfilación como intuición, la perfilación como arte, en fin, todos esos subjetivismos que nada ayudan. Yo no creo que, en cierto sentido, el diagnóstico médico tiene un poco de perfilación. El médico observa unos síntomas, observa unos signos, el paciente le transmite unos síntomas, elabora determinadas pruebas y al final con toda esa información perfila un diagnóstico. Bien, yo no creo que ningún mérito, ningún médico se sentase delante de ti y dijera yo soy un artista. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el médico se considera un científico y no admitiría este tipo de comparaciones. Bueno, no veo por qué nosotros tendríamos que admitirlos. De deshacer los malentendidos inherentes al uso de la técnica. Por ejemplo, la perfilación no ayuda a identificar al criminal. Yo nunca pongo al final de un perfil el nombre de quien ha cometido el delito. Pero es que este problema hace 30 años existía con el ADN. La gente se pensaba que tenía una prueba de que tenía una traza de ADN y que allí estaba el nombre, apellidos y dirección del señor que había cometido el crimen. Bueno, hubo que explicar durante mucho tiempo y hacer mucha pedagogía acerca de qué era exactamente lo que el ADN permitía saber y qué no. Bueno, pues quizá tendríamos que hacer también ese trabajo pedagógico de explicar qué es lo que un perfil puede hacer y qué no puede hacer. ¿Por qué? Pues porque generar expectativas falsas acerca de las cosas a medio plazo siempre genera escepticismo. ¿Por qué? Porque siempre te quedas por debajo de la expectativa. Si has prometido el oro y el moro y al final no das ni plata de la gata pues estamos perdidos. Y por último hay que determinar qué conocimientos generales debería tener un perfilador y dotarlo de una adecuada formación y especialización. Es decir, este campo debe ser un campo para gente formada para gente adecuadamente formada deberíamos tener claro qué debe saber un perfilador o una perfiladora y no puede ser un campo abierto a outsiders que de repente un día se aburran de su trabajo y digan pues ahora me voy a poner a perfilar. ¿De acuerdo? Esto es un error fomenta el intrusismo y además acaba haciendo que esto que hacemos los perfiladores o que tratamos de hacer con mayor o menor éxito sea respetable. Bueno, pues esto es todo lo que os tenía que decir. Yo agradezco vuestra atención espero que os haya resultado interesante y si tenéis alguna pregunta que hacerme pues evidentemente la contestaré. Muchas gracias. Muy buenas tardes Francisco encantado de saludarte de nuevo. Voy a empezar con las preguntas y atrás para adelante ¿de acuerdo? Porque además es que bueno, seguro que hay montones. Ahí tenemos unas cuantas, tenemos unas cuantas. Muy bien. Empiezo por la primera. ¿Conoce algún caso donde el perfil haya sido valorado positivamente en sede judicial en España más allá de la ayuda que haya podido hacer o aportar a las investigaciones policiales? Pues aquí en España el problema que tenemos es que como realmente la perfilación se ha introducido hace muy poco tiempo todavía todavía no se todavía no se no se no se no se no se ha valorado mucho el asunto del peritaje del perfilador dentro de dentro de la sede jurídica. Es más precisamente porque muy a menudo es una técnica que no se toma muy en serio precisamente por las limitaciones que he contado y por los clichés y estereotipos que funcionan en torno a ella pues cuesta mucho que el la labor del perfilador pueda ser valorada ante un tribunal con la misma eficacia o con el mismo grado de objetividad vamos a decir por parte del tribunal pues que se elabora o que se valora el peritaje forense hecho por un psiquiatra por un psicólogo etcétera es decir todavía estamos lejos de eso quizá quizá este sea una de las necesidades que a las que me vengo refiriendo y que podríamos empezar a subsanar a través de una fundamentación científica mucho más eficaz Segunda pregunta ¿Quiénes son los que practican el mayor intrusismo profesional en la perfilación criminal? Bueno el intrusismo profesional en este campo viene de todas partes básicamente porque llega un punto en el que como se venden muchos muchos clichés y estereotipos acerca de esto pues llega un punto en el que mucha gente se considera que está capacitada para hacerla sobre todo porque entra en juego toda esta gente que se considera intuitiva que considera que es inteligente que puede ir más allá de los hechos con lo cual uno se encuentra al final que cualquier persona que tenga cierto interés en estudios criminalísticos criminológicos o de seguridad que sepa un poquito de técnica policial que haya hecho uno o dos cursos de criminología o que tenga un graduado y tal pues enseguida dice ah pues yo me veo capaz de perfilar y entonces en general la 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 técnica recibe mucho intrusismo por todas partes cuando realmente un buen perfilador es una persona que no solamente tiene mucha formación en muchos ámbitos sino que además el buen perfilador lo hace la experiencia uno no debería lanzarse a hacer perfiles criminales sin antes tener un un buen control y una buena experiencia en este campo vale siguiente pregunta ¿no cree que las técnicas de perfilación se encuentran más identificadas en mantener un concepto de seguridad a la sociedad para mantener por entre paréntesis para mantener el rebaño al rebaño en un clima de seguridad que en un conocimiento real de la etiología criminal desde el punto de vista psicológico yo creo que el problema de las técnicas de perfilación criminal y este es el problema más grave que tienen posiblemente es que dan muy bien en el cine y en las novelas es decir un perfilador a un novelista a un director de películas incluso a un señor que está produciendo un documental sobre crímenes sobre crímenes verídicos ocurridos en determinado momento le da mucho juego le da mucho juego porque bueno pues le permite jugar un poquito a todo este asunto de un poco si queréis el mentalismo introducirse en este tipo de ideas y posiblemente si tú sales a la calle y le preguntas a cualquier persona que te encuentres por la calle oiga usted que piensa que hace un perfilador criminal pues seguramente la mayor parte de esa gente acabará pensando que somos un poco como medio adivinos que nos sentamos allí y nos dan unas fotos de la escena del crimen y tal ¿por qué? porque todo eso queda muy bien en el ámbito de la ficción y precisamente eso es lo que no hacemos no hacemos nada de esto entonces yo creo que mucho más daño que lo que más daño ha hecho la perfilación criminal ha sido precisamente toda esta imagen cinematográfica novelesca que se ha montado en torno a su estamos hablando precisamente de la perfilación criminal incluso hemos empezado hablando del método americano que aduce precisamente esa no cientificidad del proceso aquí en España precisamente tenemos a Juan Enrique Soto que es amigo de ambos gran amigo sí señor gran amigo y además es que también parte de la psicología él aunque es policía él también es psicólogo entiendo que el método Vera que es el que ha proyectado precisamente Juan Enrique Soto le da esa carga a lo mejor de cientificidad ahora mismo para la investigación aquí en el plano europeo en efecto es que la cosa debería ir por ahí por donde propone Juan Enrique porque Juan Enrique propone la inclusión de la técnica abductiva propone trabajar con otro tipo de herramientas que eluden un poco todo este todo este asunto de las tipologías y de las homologías es decir Juan Enrique va por otro sitio que es precisamente el sitio en el que yo creo o por el que yo creo que la técnica de la perfilación debería ir para empezar a fundamentarse de un modo serio esto sería muy largo de explicar pero por ahí van un poco las cosas yo recomiendo a la gente que lea lea el libro de Juan Enrique Juan Enrique tiene un libro sobre su método que se llama el método Vera yo le recomiendo que lo lea porque por ahí las cosas empiezan a tomar un cariz bastante más interesante una última pregunta porque son precisamente y media existe o aplicas algún método de perfilación que consideres con un mayor grado de credibilidad vamos a ver no se trata de credibilidad no es una cuestión yo lo que siempre he pensado es que el perfilador debe trabajar siempre con datos lo más objetivos posibles y olvidarse lo más posible de especular es decir no podemos no podemos decir cosas que los datos no nos digan y precisamente las técnicas de perfilación que tenemos inductivas y deductivas sobre todo la técnica FBI son técnicas que sesgan sesgan los datos ¿por qué? pues porque toda evidencia que corrobora mi punto de vista es buena y toda aquella evidencia que contraría mi punto de vista sencillamente hay que ignorarla hay que trabajar de una manera objetiva y ya digo por ejemplo una buena manera de trabajar o de empezar a ir en esa dirección sería por ejemplo seguir en la propuesta de Juan Enrique y otras que se están elaborando en esa dirección por ahí iríamos mucho mejor pues muchísimas gracias por tu ponencia encantado de saludarte de volverte a distancia venga un abrazo muy grande José Carlos y a todos los que me habéis oído me alegro he visto algunos comentarios por aquí me alegro de que os haya gustado y nada pues si queréis no os he puesto el email pero si alguien me quiere mandar un email o lo que sea lo dejo aquí apuntado F Pérez apuntad F Pérez todo junto arroba UCJC como universidad Camilo José Cela punto edu edu como educación venga muchas gracias y a seguir ánimo que entre todos haremos de esto algo serio muchísimas gracias por todo